El tiro Las especialidades son tiro al plato y tiro de precisión. Esto es lo que dio de sí el tercer torneo cívico-militar Ciudad de León y el campeonato regional de 9 milímetros para Belum. Tras un minuto de silencio en memoria del soldado Héctor Luelmo Mayo, se procedió a la entrega de premios. Por equipos en tercer lugar y con 34 puntos, el equipo de la Policía Nacional. En segundo lugar con 36 puntos, los GRS de la Guardia Civil. Y el equipo ganador con 42 puntos, la Delegación de Tiro Olímpico de León. En la clasificación individual, en tercer lugar con 14 puntos, Emelino Cabero. Segundo puesto con 16 puntos, Nazario Castrillo. Y en primer lugar con 18 puntos, Saúl González. Primer clasificado individual, uno de los cuatro del equipo de la Federación de Tiro Olímpico que os habéis llevado el gato al agua. Aquí donde pone el ojo pone la bala, Saúl González, el mejor tirador del fin de semana. Bueno, yo creo que no sea para tanto. Practicando y luchando por conseguirlo, se puede llegar a conseguirlo. Estamos acostumbrados, los que no estamos entre armas, pues de ver películas como, ¿qué te voy a decir? Cicli, Nisbul y Banclía y dándole a un sombrero antes de que caiga. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, señores. No es tan fácil, no. Hay que practicar mucho y es difícil de conseguir. La mente es el pulso, es tener el arma en plenas condiciones. Bueno, es una suma de factores. Y si se mueve el blanco, como es el caso de este fin de semana, que hay que decir, bueno, hay que ser preciso, pero también hay que ser rápido, porque tenéis un tiempo. Efectivamente. Ahí ya, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí hay que rápidamente coger las miras y actuar lo más rápido que puedas para poder meterlos en el blanco. Pues enhorabuena a Saúl González, el mejor tirador del fin de semana. Muchas gracias. También se entregaron los trofeos del campeonato regional de 9 milímetros para Belú, con Santiago Ríos en tercer lugar. Segundo puesto para José Manuel Izquierdo y primer puesto para Saúl González con 554 puntos sobre 600. Eso en categoría senior. En AD Veteranos, tercer puesto para Santiago Mencía. Segundo clasificado Francisco Cuervo. Y en primer lugar con 557 puntos Miguel Gutiérrez. Presidente, uno de los fines de semana más importantes dentro del calendario, ¿no? De las actividades que hacéis en la federación. Sí, hoy hemos juntado dos tiradas de las más importantes que tenemos en nuestra provincia. Hemos celebrado el tercer torneo cívico-militar Ciudad de León, que se está realizando desde que las instalaciones están operativas para tiro deportivo. Y hemos también celebrado el campeonato regional de 9 milímetros de Castilla-León. Bueno, es una modalidad de Friisville. Se han juntado los mejores tiradores que hay en Castilla-León. Y tanto civiles como militares. Muy buenos tiradores los que has reunido. Y autoridades además de primer nivel como el teniente coronel Román, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, se invita a todas las unidades, tanto civiles como militares. Y bueno, siempre en la entrega de trofeos procuramos que estén representadas a la mayor gente posible. Y los mayores cargos posibles que vean, que conozcan nuestro deporte, que nos conozcan a las personas que lo practicamos. Y pasan un día juntos y divertirnos una tirada y tómanos un aperitivo. Que nadie crea que esto es fácil porque será un deporte que exija mucha superación y mucho entrenamiento. Sí, todos los deportes lo necesitan. Y el tiro tiene una cosa que muy poca gente conoce, ¿no? Aumenta la capacidad de concentración de los tiradores. Es más, en algunos países se está aumentando el deporte en edad escolar porque ayuda al rendimiento escolar. Los trofeos han sido dotados por el Ayuntamiento de León. Ciertamente desde el Ayuntamiento, pues ¿qué otra cosa podemos hacer? A poder llegar a un equipo decente, entusiasta, con ganas de trabajar. Y realmente estamos para eso. Estamos administrando el dinero de todos. Estamos marcando las prioridades y estamos señalando como prioritario aquello que funciona. ¿Es un deporte caro practicar tiro? Todos los deportes necesitan un desembolso inicial, como puede ser el esquí, como puede ser cualquier deporte. Una vez que el desembolso inicial está hecho, luego no es tanto. Esta federación lleva dos modalidades de tiro que están juntas, pero aunque no se parecen de nada. ¿Precisión y plato? Previsión y plato. El tiro al plato es más conocido por las ciudades caen, las fiestas de los pueblos. Y Previsión es mucho más desconocido por el tipo de arma que es, que no es tan común. Es una arma corta. Pero bueno, ya para las dos modalidades. Las dos son olímpicas dentro de sus categorías, pero las dos son de carácter olímpico. Bueno, pues un hombre de gran calibre, un gran presidente. En la delegación en León, de la Federación de Castilla y León. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo y hasta el año que viene. Gracias a vosotros. ¡Volvemos en tres minutos! ¡La cazurrada de la semana! No hay nada peor que darle una gorra y un carnet a un leonés. Enseguida se crece y se pone a recaudar. ¡Claro! Para que lleguen muchas multas de León a toda España. ¡Qué cariño nos están cogiendo cuando ven de dónde vienen las dolorosas! Sí, a este ya le tocó soplar. Ya no queda dinero ni para soplímetros. No me multe, que estamos todos en el paro. ¿Va a saltar? Yo salto, señor agente, pero le aseguro que iba a 110. Que sepas que la grulla o el pollo del curueño no atenúan la multa que te dejará sin comer. Se ponen a lo John Travolta, paquete en mano y tragamos con lo que sea. Mira, este vos sacas un moco. Tiene delito el miedo con el que afrontamos estas elecciones donde tendrán que demostrar lo buenos que son. Y lo mucho que nos cuestan. Es el oeste de una batalla de dos partidos que nos importa un carajo mientras nos sigan crujiendo los bancos. Eso sí que saben. Hombre, vas a limpiar su casa y encima les tienes que pagar. Y se llevan hasta tu coche. Shh, que el año que viene vuelve el precio a casa con su cero, pero sabiendo inglés. Ok, ok, ok. Y a mí que me pidieron inglés para trabajar en el día. Esta semana comenzamos en Info Experience a hablar del nuevo juguetito del Novation. El Novation Tweets DJ Control, donde podrás hacer auténticas virguerías como las que vemos en el vídeo. La nueva controladora Novation. Vamos a hablar un poco del DJ número 1 en el mundo. Y es que Armin Van Buren está de gira por Sudamérica. Y este es un pequeño vídeo de su fiesta en Buenos Aires. Armin Van Buren, State of Trance 500. Os presentamos el nuevo vídeo de Tiesto, junto con Hardware. Esto es el 076, el vídeo oficial de Tiesto y Hardware. No olvidéis que tenéis más info en www.experienceradio.com Experience, una nueva manera de vivir la música electrónica. La vida es de los que evolucionan y arriesgarán. Me ponen. Vamos, Leon. Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video.